La serpiente coral o serpiente de coral, es uno de los más bellos ejemplares dentro del suborden conocidos como serpientes. Es muy conocida a nivel mundial por la potenciabilidad de su veneno y también por la existencia de otras especies que a través de su proceso adaptativo copiaron ciertas características de la serpiente de coral, de manera de protección, hasta se les conoce como falsa corales. Existen muchas hipótesis y mitos en cuanto a la forma de sus anillos y colores. La serpiente de coral posee una distinción denominada proteroglifa, este tipo de distinción es una de las más evolucionadas y eficaces desarrollada por algunas de las serpientes. Venenosas poseen colmillos que tienen una estructura denominada canal interior cerrado, por esta estructura circula el veneno, por ende las mordeduras son más rápidas y marcadas, cada vez que la serpiente mastica está inyectando veneno. La serpiente falsa coral tiene uno de los sistemas de defensa muy efectivo y útil, su coloración es muy parecida a uno de los ofidos más venenosos que existen, la serpiente de coral, por lo que los depredadores las dejan en paz y pueden escapar. Este tipo de reptiles es muy adaptable, ya que se puede encontrar en zonas desérticas, colinas rocosas, pequeños pantanos, áreas urbanas, zonas agrícolas, bosques de coniferas y bosques tropicales. Así la falsa coral está presente en el sur de Canadá, América Central y el norte de Sudamérica, en países como Ecuador, Colombia y Venezuela. Gracias por ver el video.